Número 5 Lo compré para mi perro pastor belga. Cuando vamos por la calle se tira a los perros, y así por lo menos sé que no les puede morder. Si que puede ladrar con el puesto, no igual que si no lo llevara, claro está y también puede beber agua. Para ellos es incómodo Peku, todo el tiempo intenta quitárselo pero por lo menos podemos pasear con más tranquilidad. Se puede ajustar también. Número 4 Bozal de canasta transpirable El diseño de bozal de canasta perfecto permite que el perro respire libremente. Este es un bozal para perros anti-ladridos y anti-mordiscos. Los perros pueden evitar ladrar, morder y masticar alimentos sucios. Bozal de silicona para perros El bozal para perros está hecho de material de silicona de alta calidad, con un diseño de orificio único y buena permeabilidad al aire. La correa de nylon ajustable proporciona una protección completa y es fácil de usar. Bozal para adiestramiento de perros El bozal para perros tiene un anillo de sujeción del collar que se puede conectar al collar del perro, para fortalecer la fijación del hocico del perro. Bozal para perros pequeño, mediano, grande. Una variedad de opciones de tamaño son adecuadas para múltiples razas de perros. Este bozal para perros pequeños, medianos y grandes. Se puede utilizar como bozal de labrador retriever. Bozal de galgo Bozal de Número 3 Yo que por ley tengo que llevar a mi perro con bozal encantada porque es de tacto suave y muy cómodo. Si lo necesitas para evitar que muerda o se coma cosas no es muy recomendable puesto que es fácil de quitar para ellos. Número 2 Compramos este bozal para un perro que hemos adoptado. Bodeguero con cruce y estamos encantados con él por el momento. Es ajustable y acolchado por la parte superior por lo tanto resulta bastante cómodo para nuestro peque. También decir que es bastante resistente, el primer día no paraba de intentar quitárselo y resistió bastante bien. Esperamos no tener que utilizar mucho tiempo el bozal porque el pobre se pone como loco con los otros perros. Estamos en proceso de quitarle ese miedo. Y la verdad que con este bozal nos está yendo genial para evitar que muerda a otros perros. Y a nosotros en el proceso de calmarlo. Para quien le interese el bozal para un bodeguero andaluz. Decir que al nuestro le ha venido muy bien la talla S. Número 1 Es un bozal que es como si no llevara nada. Se puede ajustar la apertura, yo lo llevo super abierto y el perro puede beber y abrir un poco la boca. Tengo un rottweiler y le pongo el bozal porque la ley me obliga aunque en 8 años nunca ha hecho ningún amago siquiera de morder ni a personas ni a perros. Por lo tanto compre este que no le tapa todo el morro. Y puede abrir lo suficiente la voz acá para respirar y beber agua. Es una raza que a partir de 20 grados sienten calor y beben mucho. Un bozal cerrado es una tortura en esos casos. Este perfecto.